Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas de FIFA 20 tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción Además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento Un tutorial donde podéis ver pues como se compran las monedas Y dicho esto, vamos ya con el vídeo Bienvenidos de nuevo a la Copa Libertadores con ColoColo, este nuevo modo carrera por así decirlo Que vamos a intentar llevarnos esa Copa Libertadores con ColoColo Y en la vida real ayer cayó ColoColo, vale, contra Wilsterman, perdió 2 a 0 Pero bueno, tienen que recomponerse, queda muchísima Copa Libertadores todavía y hay que ir a por todas, vale Y aquí en el modo de juego, pues bueno, vamos primero, no está nada mal, jugabas contra Wilsterman Que ayer, pues bueno, perdió ColoColo, ya os digo Y voy a simularlo, vale, este quiero simularlo Y como veis aquí también quería enseñaros la nueva alineación de ColoColo, vale He estado leyendo vuestros comentarios, también mensajes en Instagram y demás Y así se ha quedado, se ha quedado, vale, la alineación que habéis decidido en los comentarios y demás Luego también iré probando otras cositas, pero vamos, teniendo aquí todo esto Yo creo que nos va a ir ahora bastante mejor Y nada, vamos a simular el primer partido Vamos a jugárnosla, a ver qué tal sale Vamos allá, le damos a continuar Espero ganar, por lo menos, por favor, que vamos primero, no quiero liarla Y ganamos 2 a 1, este podría haber sido el resultado de ayer, vaya Mira, marcó Paredes, Matías Fernández también y luego Pedriel para Wilsterman Ganamos 2 a 1, no está mal, empezamos bastante bien este capítulo Ya que hemos ganado, vamos a simular este también, vale Y ya depende de cómo quede, pues jugaremos el último Vamos allá, no, perdimos, ay Dios, no, no, tío, no más colchisco 0 a 1, vale, vamos a ver cómo quedamos en la clasificación Y este último lo vamos a jugar, sí o sí, vale Igualmente, vale, jugamos contra Atlético, por esto pues quería hacerlo Básicamente porque, joder, si ganamos nos pondremos primero Si ya está, vale, tampoco hay mucho problema Así que nada, vamos a darle, vamos a jugar Nos la hemos jugado, es la fase de grupos, no pasa nada Nos podemos permitir un fallito Luego ya no se va a simular ningún partido, ya os digo, porque no la quiero liar Y nada, vamos a ver qué tal contra Atlético Paranense, a ver qué tal Y bueno chicos, tenemos aquí el primer partido de este capítulo El primero que vamos a jugar, vaya Vamos a intentar ganar este partido Porque nos pondríamos primeros de grupo Que es el objetivo que hay que cumplir Y luego ya veremos contra qué equipo nos toca También nos enseñaré los demás grupos Si tenéis curiosidad, bueno, se ha caído ahí Valencia También me habéis dicho que ponga a Muche Que es a Pablo Muche, vale Que es bastante bueno, me habéis dicho Así que vamos a ver qué tal Venga ya, ¿qué dices? Ay, al palo, madre mía, ¿cómo? Pero, ¿cómo ha ganado ese balón, tío? ¿Qué dices? ¡Qué buena! ¡Vamos Valencia! Se viene, se viene chicos, eh Hostia, me lo engancha ¡Vamos Valencia! ¡Vámonos! Sí señor, ponemos el 0 a 1 en el marcador Madre mía, eh A punto están de marcarlos Y ahora conseguimos dejar solísimo a Valencia Para que marque este gol Sí señor Qué buen robo de Mati Qué bien Valencia Mira Vamos Fuentes Igual enganchan, eh Vamos, vamos, vamos ¡Chuta! ¡Gol! Ahí está, sí señor 0 a 2 Madre mía Colo, Colo Por favor, qué grandes Qué bien Campos, tío Qué buena Bueno, se viene Se viene el rey volado, chicos Míralo Recorte No Yo os digo que yo quiero hacer máximo goleador A Volados, eh A Volados o a Esteban Paredes Pero sobre todo Quiero a Volados Que es mi jugador favorito Ahora mismo De esta Copa Libertadores En el juego De verdad Es que va genial Así que hay que conseguir Que alguno de los nuestros Consiga también el Pichichi Vaya ¡Hostia! Cortes no No hay que confiarse No hay que confiarse Yo lo acabo de hacer Y me la he llevado Es lo que hay Bueno, Valencia también Tengo que decir Que me gusta bastante No sé Ya veremos Ya veremos A ver Si podemos conseguir Que sea alguien el goleador Lo mismo Nos comemos una gran F Que bien Cortes Menos mal Bueno, era fuera de juego Pero mira Gran parada Esbárcate Que buena Espérate, espérate Recorte Gol Me he liado Me he liado Me he liado Me he liado Quería asegurar Mucho el disparo Y al final Mira Que bien Que bien volados Tío Como roba Vamos a salir Corre, corre, corre Esa es Vale, tranquilidad Que están presionando Aquí bastante Se viene Se viene Se viene Chicos Mira Valencia Vamos Valencia Ahí está Sí señor Gran jugada 1 a 3 En el marcador Ya estaría Esto ya está Ganado chicos Y nos aseguramos Seguramente Pues bueno La primera plaza Realmente Desde que pusimos A Valencia Joder Lo ha dado Todo en el campo Y ha dejado Buenos Buenos goles Madre mía Valencia Al final Puede ser Que sea El máximo goleador Del equipo Vale Última jugada Del partido Vamos a robarla Y que acabe ya Ahí está 1 a 3 No está mal Vamos a ver Como han quedado Todos los grupos Y demás Mira Santos ha ganado 0 a 3 Salorenza Perdido Contra América De Cali Ojo Vale Habremos quedado Primeros Habremos quedado Primeros O no Que es lo que a mi Me preocupa Ahora mismo Vale Bueno Oh no Puede ser Contra la Católica Que dices En octavos Contra la Católica No me jodas Aquí veis chicos Quedamos primero De grupo Con 13 puntos No está mal No está mal Wisterman Eliminado con 0 puntos La vida real Ya tiene 3 Peñarol También Bueno Queda tercero Vale 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 Vamos a ver Los demás grupos Mira River Ha quedado primero Joder 18 puntos Campeonando River Madre mía Luego tenemos A Gremio También Mira aquí Con Católica Que joder También Gremio Campeonando Joder Chaval Ha ganado todo Luego tenemos Aquí a Nacional Y Racing Mira 14 puntos No está mal El Santos también Lo han hecho bastante bien 15 puntos Olimpia 12 Y Boca Juniors También 18 puntos Madre mía Los argentinos Como van Y estos son los partidos De octavos Estamos Bueno Contra Universidad Católica Duelo chileno Y vamos a ver River contra Nacional Madre mía Olimpia Flamengo Santos Sao Paulo También Duelo brasileño Bueno chicos Vamos a ver Que tal Se viene partidazo chicos Universidad Católica Contra Colo Colo Partidazo Duelo chileno Que también lo vimos ahí En la copa Que tenéis un vídeo reaccionando Y bueno Universidad Católica En la vida real Pues va a primera Van primeros Ahora mismo Vaya No me refiero a la Copa Libertadores Sino a la Liga Bueno, 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 bueno Como empiezan Eh ¿Por qué no se la ha quitado? Madre mía Menos mal cortes Vamos Fuentes No Que tiro Ay por favor Que mal Que mal Que he hecho César Por favor Bueno Que buena Que bien paredes No Joder Me está costando Me está costando Contra Universidad Católica Me está costando Pero como ninguno Madre mía Joder Mira Vamos volados No Que mal he tirado Que mal he tirado Venga va chicos Joder Se puede Vamos Mati Que bien Que bonito Lo hizo Vamos 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 Matías No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Cortes No 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 te lo No 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 te creo Tío No te creo No me jodas Que mal Que mal Tío ¿Por qué no salió Cortes ahí? Ay chicos Pues nada 1 a 0 Empezamos perdiendo esta eliminatoria O sea Muy en la ve esto Pero bueno He hecho algún cambio A ver si podemos No sé Marcar un gol De verdad Cortes Por favor Bien Venga va No Tío El pase No te creo Tío Es que hemos tenido mala suerte Chicos Actualmente Están los octavos De final Para Bueno Si tenéis curiosidad Uf Boca Bueno Ya se ha jugado Prácticamente O sea Pasaría Palmeiras Pasaría Gremio Boca Juniors Racing Club Le ha metido una paliza independiente Bastante curiosa Y estos partidos todavía nos han jugado Como el de River Y chicos Vamos perdiendo Jugamos en nuestro estadio Hay que ganar sí o sí Nos cambiamos de equipación Ahora con esto Hay que ganar sí o sí Empieza el partido chicos Hay que ganar sí o sí Venga va Vamos con Valencia Tranquilamente Con Matías Fernández Hay que empezar marcando un gol Y ya a campeonar Bueno bueno Si empezamos así en la B Nos vamos a la B ahora mismo Vale te veo No Guau tío Es que hemos salido con todo ahí La presión Vamos Vamos Vaya regalo Vaya regalo Para Esteban Paredes Por favor Vaya regalo ¿Qué ha pasado ahí? Quiero verlo Quiero verlo Repetido ¿Qué ha pasado ahí? Gol de Esteban Paredes Vaya regalo De la Universidad Católica Chicos Mira 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 que liada Que liada Vaya pase Vaya asistencia Esteban Paredes Tío No me lo puedo creer Buah Y nos quejábamos De suerte ¿Sabes? Madre mía Bueno 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 Ya estoy animado 10 minutos Hemos empatado La eliminatoria Ahora Hay que Hay que llevársela chicos Hay que eliminar A la Católica Lo siento por los seguidores De la Católica ¿Vale? No tengo nada En contra de ellos ¿Vale? Pero Hay que ganar No Vale Venga volados Que la lían Que la lían Oh Me la ha hecho tío Como no le ha robado Ese balón No Madre mía Que mano Por favor Cortés Madre mía Nos ha salvado Cortés otra vez Madre mía Nos está salvando De muchas cortés Bien Volados Vamos volados Se viene Joder Eh Eh Valencia No Esteban Dios Se desmarca No tío Que mal Que mal Tío Estoy jugando fatal Otra vez Vamos Pero que le pasa A la Católica Hay un jugador Infiltrado Hay un corazón Para todos De Esteban Paredes Hay un jugador Infiltrado En la Católica Tío No me jodas Que lía La Católica En defensa Por favor Mirad otra vez Aquí Ese pase A quien iba Otra vez Esteban Paredes Madre mía Vaya Esteban Paredes Pega unos zordazos De la hostia Tío Me encanta 2 a 0 Ponemos un gol Que bueno Nos da La eliminatoria Nos da algo De tranquilidad También Y hay que Mantener el resultado Pero bueno Si conseguimos Marcar algún gol Más Pues más Tranquilidad Aún Luego Decidme en los comentarios Que defensa Es el que la está Liando tanto No sé si Ha sido también El mismo Si ha sido el mismo Lo tienen que despedir Porque vamos Le acaba De regalar La eliminatoria Colo Colo En dos ocasiones Tío Increíble Madre mía Fuera Bien 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 Esto no está Todavía ganado Vamos No Ahí estaba Chicos El hat trick Y el pase A la siguiente ronda A cuartos de final Hostia Está solo Está solísimo Está solísimo Vamos Cesar Ay El control Se nos fue Se nos fue El control Estaba solo Tío Espérate Ojo La presión Fuera 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 Bien Uff No sé si he hecho bien En ponerla en defensiva Porque lo que he hecho Ahora es Encerrarme Encerrarme Y me están llegando Todo el rato Ha sido un poco Leada Mal hecho Por el entrenador Lo siento Por lo menos Yo creo que ya Ganamos O sea que da una jugada Tío Parece Desmarcate Que quiero el hat trick Vamos Sigue Sigue Falta algo Pita Ay Nos quedó nada Para el hat trick De Esteban Paredes Gracias a la Universidad Católica De verdad Este partido Ha sido Bueno Los goles De Esteban Paredes Pero Gracias al defensa De la Universidad Católica Porque Joder Nos ha ayudado un montón Nos ha ayudado muchísimo En serio El defensa De la Universidad Católica Que no sé Quién era Y conseguimos pasar A la siguiente fase Y chicos Así quedan los octavos Vamos a ver Cómo ha quedado River River Uy Por poquito Mira Sao Paulo Le ha ganado al Santos Tío Bueno No está mal Vamos a ver Nuestro próximo rival No tengo ni idea No tengo ni idea De quién puede ser Uy Pero Ya verás Cómo sea Boca o River Se viene Chicos Se viene Hay tensión Quiero ver también Los goleadores Y nos toca Contra Sao Paulo Ay la hostia Nos toca Sao Paulo En cuarto Chicos Madre mía Se viene Partido complicado Vamos a ver La tabla de goleadores A ver dónde Hay algún jugador De Colo Colo Tenemos Vamos a Esteban Paredes Máximo goleador Ahora mismo Por 5 goles 5 goles Bueno va No está mal No está mal Pero claro Es que Prato Lleva 11 goles Y Soldano igual Es que joder Partido de cuartos De final Contra Sao Paulo Este va a ser El último partido De hoy Vale Del capítulo de hoy En el siguiente Veremos El siguiente partido De cuartos Veremos también Las semifinales Si es que llegamos Y la gran final Vale Próximo capítulo Es muy interesante Ya que Veremos Pase lo que pase Gane o pierda La Copa Libertadores O en cualquier fase Vale Vais a tener Este fin de semana El último capítulo De esta gran serie De verdad Espero que la apoyéis Estos capítulos Que mal Al final la serie Se ha quedado en 3 capítulos O sea es cortita Ya digo que a lo mejor Hago en modo carrera No lo sé Uy Volados Volados No tío Que le pasa Volados Tío me lo han cambiado Me lo han cambiado Sinceramente Me lo estoy pasando genial Porque está súper interesante Y cuesta Cuesta ganar Parece que no Pero me ha costado Contra la Católica Ganar Y nos hemos salvado También por Cortés Y joder Porque nos han regalado Ahí los goles No 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 cortes Párala No tío No 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 Hombre No 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 Que mal Empezamos otra vez Vaya pase Tío Tío No UN No Sí Como entrenador De Colo Colo He tenido que tomar Alguna que otra Decisión He cambiado la formación A ver si esta Nos va algo mejor Vale He puesto dos delanteros Y a ver que tal tío Porque me está costando una barbaridad Que bonito Vamos Vamos No, no hay nadie, no me jodas Espérate, espérate Vamos No, vaya parada se ha dicho Vaya parada ha sacado, pero que es esto Paredes No me, penalti, penalti Penalti, penalti, penalti Penalti a normal game Que suerte tío, sácale la roja Por favor, grande paredes Penalti chicos, hostia Vale, se la vamos a tirar así alta Vamos paredes Si no llegas No has llegado No has llegado Si no puedes llegar No hay manera, de verdad No hay manera de meter un maldito penalti En serio, es increíble No No ¿Qué dices tío? ¿Pero qué es esto? Madre mía Madre mía con Sao Paulo Tío, la que me estoy llevando Hoy no como ellas Lo digo yo Que hoy ni como ni ceno Valencia Valencia No Venga hombre No me jodas Oye Esto es una broma Esto es una maldita broma Tío Vamos Ah, venga Esto es una broma Esto es una maldita broma Tío No me jodas Tío Qué mala suerte Qué mierda es esta Qué mierda es esta Tío Vamos Vamos coño Vamos Golazo A mandar Manda a callar Manda a callar A la mala suerte No a Sao Paulo A la mala suerte Le mando a callar Hombre Esto está siendo ya una vergüenza Por favor Qué vergüenza tío Cuántos palos tengo que dar Para marcar un gol Joder tío Mira qué buena Villanueva Ahí lo he sacado Vale Lo tengo en cuenta Villanueva Lo tengo muy en cuenta Para el siguiente partido Vamos Hostia Dos a uno Ah que jode Ah que jode Hombre 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 No Van a marcar también eso Claro que sí Ala Bueno 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 Qué jugar Qué jugar Qué jugar Esta gente juega sola Esta gente juega Madre mía Qué da gusto Volados Corre Vamos 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 Hostia Vamos Joder Me he puesto nervioso Por favor Encima creo que ha sido Villanueva No me he dado cuenta De con quién he marcado El gol Ni nada Dios Mira volados Por fin volados Ha vuelto Gran asistencia Ay qué bonito Cómo juega Colo Colo Chicos Cómo juega Juega Colo Colo Carlos Villanueva Vas a ser titular Lo vas a ser Lo vas a ser Lo vas a ser Hombre Ha entrado ahí unos minutos Ha quitado a la mala suerte La ha reventado Se la ha pasado a Sa Paulo Y ha empatado el partido Sí señor Carlos Carlos Villanueva Perdón Increíble Tío Puto amo Leyenda Es que ahora le voy a escribir Un mensaje en Instagram Le voy a decir Leyenda Y Zaldivia falta Eso es falta Paredes Vamos 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 A mamar A mamar Toma Golazo de Esteban Paredes Se va a romper ahí ahora mismo Bueno bueno Haz lo que quieras Haz Haz el helicóptero si quieres Te lo permito Increible Vaya partidazo Más épico Por favor Ay por favor La liada ahí Esteban Paredes Estaba solo Y marca ahí Con un zurdazo Utilizamos la gran potencia Que tiene Esteban Paredes En los disparos Para hacer el 2 a 3 Con Colo Colo Que remontada Que épico chicos Que épico Por favor Espero que Apoyéis muchísimo Este vídeo De verdad Necesito vuestro apoyo En plan Con María Goku Necesito todas vuestras fuerzas Para el siguiente partido Que esto todavía Queda mucho Queda todavía Unos cuantos partidos Para ganar la Copa de Libertadores Y ya me está dando Cosas en el pecho Fuertes Tengo un poco de frío Pensaréis a lo mejor Que es broma Vale No estoy de broma Carlos Villanueva Enviar Leyenda Vale Puto amo Carlos Villanueva Puto amo Esteban Paredes Va octavo ahora mismo Con 6 goles Es nuestro máximo goleador Si señor Y chicos Lo vamos a dejar por aquí Drama hasta el final Paredes Le da la victoria Al Colo Colo Mira ahí que se Por favor Que se va a romper Está volando Paredes Está volando Increíble De verdad Me encanta esta serie Ahí vemos Colo Colo grande Hay que ganar chicos Hay que ganar Confío en que apoyéis mucho Esta serie Este capítulo Y el siguiente será El último pase lo que pase Espero que en el próximo capítulo Me veáis celebrando La Copa Libertadores Con Colo Colo Muchas gracias a todos Por el apoyo Y quiero que en los comentarios Me digáis Vuestra predicción Ganaré el partido Contra Sao Paulo O me echarán De la Copa Libertadores Y ya no eso Pensáis de verdad Que yo ganaré La Copa Libertadores Si pierdo la Copa Libertadores Lo vais a ver Vale No voy a reiniciar ni nada Si la pierdo La pierdo Esto mola un montón Que esté en esta dificultad Y demás Porque tiene bastante Más gracia Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Lo apoyéis Y nada Nos vemos este fin de semana Con Espero Con suerte Ganar La final de la Copa Libertadores Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!